Es que me aloca, ya como tú no existe otra Y es que me mata tu amor Pierdo el control Es que me mata tu amor Baby, no sé qué me pasa contigo Amarte no tuve motivo Y es que me mata tu amor Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube Las imágenes que acaban de ver son parte de la experiencia Del Rally by Scarlett que estamos subiendo a nuestro canal de Blood Y la música que estaba sonando se llama Me mata tu amor del grupo Ángeles Lo pueden escuchar en la lista de Spotify que se llama A Bailar De todas formas yo les voy a dejar los enlaces aquí debajo para que lo escuchen Ahora vamos al tema de la humillación ¿Por qué yo traigo este tema aquí? Yo recuerdo que hice un video de Siri vs Google Assistant En donde yo le puse ese título de humillación Y varios de ustedes se molestaron con ese título Pero vamos a ver qué piensan mis compañeros de lo que es una humillación El tema de la humillación es bastante jodido Es cuando una persona o algo como una empresa Bueno por ejemplo para mí una humillación es No sé si se recuerdan cuando estaba O.I.1 contra Anakin Skywalker en Mustafar Peleando a ver quién era más macho Ahora que le estoy pegando a los fierros a las pesas Que yo me levante cierto peso O sea un buen peso y llega un peladito de 10 años un niño rata Y se hace el doble que yo Y que no tenga ni musculatura ni nada Entonces yo creo que ahí se presenta una humillación pues en el campo deportivo Un poco más de elevación I have the high ground Y Anakin andaba haciéndose el video diciendo Nah que no sé yo voy a poder igual No sé qué Y bueno y se morfó un sablazo Y quedó básicamente sin piernas Sin un brazo Quedó bastante jodido Después se prendió fuego Yo creo que ese es un lindo ejemplo de humillación Se dice ser mejor que otra cosa O que alguien más Pero llega alguien más discreto Llega alguien más por debajo del agua Que no está diciendo Y simplemente demuestra que es mejor con hechos y con acciones Ahora para mí una humillación es lo que vamos a ver ahora Un asistente personal que tenemos desde el 2011 El primer asistente en los smartphones Contra Google Assistant Que es un asistente personal que creo que no tiene todavía ni un año oficialmente de estar en el mercado Y puede hacer muchísimo más Punto por punto lo van a ver aquí Una gran diferencia aquí que podemos argumentar bastante sobre eso Es de que Siri habla diferentes idiomas Pero Google Assistant no está todavía disponible en español Pero es cuestión de tiempo Asimismo sucedió con Siri cuando era nuevo Creo que a los dos años fue que Siri aprendió el idioma español Y yo de todas formas lo veo interesante Yo le voy a poner subtítulos para que ustedes entiendan Porque aunque sea en otro idioma Me importa mucho ya lo que Google Assistant puede hacer Y es cuestión de meses Yo estuve aquí en Google México Y me dijeron que faltan meses para que venga Google Assistant en español Y va a tener las mismas características en este idioma Yo he hecho esta comparación completamente en inglés Pero voy a tener los subtítulos y la explicación Vamos a ver los argumentos Vamos a ver el video Para saber al final que usted opina Vamos con el logo y comencemos con el video Vamos a comenzar Aquí están los dos sistemas Como ya le mostré Versión Veira Las más recientes de cada una de estas versiones Así que no quiero excusas Y como ya le expliqué Esto es una humillación No es tanto una comparación Es cosa que el Google Pixel puede hacer Y en qué aplicaciones se pueden usar Aplicaciones no No estoy hablando del programa Sino cómo le podemos dar nosotros uso Entonces yo lo dividí en tres partes Yo voy a comenzar aquí con la más simple Preguntas Ok No voy a hacer preguntas de cuál dice la hora Ni cuál es el presidente Porque ya mi gente estamos en el 2017 Tenemos los asistentes desde el 2011 Seis años Cuál ha evolucionado más Vamos a comenzar con una relativamente simple Vamos a ver Where do Dominicans come from? Here's a summary from Wikipedia Dominicans are multi-dominicans who originate from the Dominican Republic Dominican was historically the demon for the inhabitants of the captaincy general of Sono Domingo Siri te busca esa pregunta en el internet Google también te la busca Pero te lee un resumen desde la fuente Más confiable o con más crédito Son preguntas difíciles de responder Como por ejemplo Where do babies start to walk? According to BabyCenter Most babies take their first steps Sometime between 9 and 12 months And are walking well By the time they're 14 to 15 months old Ok ¿Vieron eso? O sea Vuelve Sirio a buscarlo Y puede darme la respuesta BabyCenter Pero ¿Qué hace Google? Va más allá Te da un resumen Hablado De la respuesta O sea Eso es lo mejor Que no solamente Te va a buscar la información Donde tú tengas que entrar y leer Porque para eso es un asistente Es lo mismo que usted tenga Un asistente en la oficina Y al asistente Tú le preguntes ¿Cómo va a estar la temperatura La semana que viene Que voy para China? Y que venga la mujer Y la asistente Que tú tengas Y te pase un papel Un periódico Que te diga ¿Cómo va a estar la temperatura? ¿Me entienden? Eso es lo que hace Siri Que te busca En internet Y te lo pasa Pero Google Assistant Va más allá Google lo toma Y te da un resumen Ustedes lo pueden ver Ahí bien en el video De cómo Google Assistant Busca de todo el internet Y te da el mejor resumen Hablado De la respuesta Que tú necesitas Algo muy interesante Y yo lo probé Ustedes saben Que acabo de ser papá También Bueno ya tengo seis meses Siendo padre Pero le pregunté ¿Qué nombre le podría poner A mi bebé? No fue que se lo saqué De aquí Pero fíjense Cómo responde cada una What should I name my baby? Interesante Ciencias ¿Quieres un nombre femenino Male Or gender neutral Name? Siri Por favor Qué vergüenza Perdóname Te volvemos con Google ahora Pero Siri Me dice que es una pregunta interesante Seis años Siri Siempre te lo voy a recordar Seis años Y Siri me dice Que es una pregunta interesante ¿Pero qué hace Google? Un nuevo femenino Congrats Do you want a female Male Or gender neutral Name? Female You could name her Sarah Ok Google Assistant Me pregunta ¿Qué sexo va a ser? ¿Qué género es? Femenina O masculino Y me dice Que le puedo poner De nombre Sarah Y eso es un nombre Totalmente random Mira What name Should I put my baby? Ok Lo puse A new baby Congrats Do you want a female Male Or gender neutral Name? Male You could name him Javier Javier O sea Te pregunta ¿Cuál es el género del bebé? Y te dice una sugerencia Dios Siri Por favor No, no, no How old is planet Earth? Earth is 4.543 billion years old Super rápido The age of the Earth is about 4.54 billion years Google Muchísimo más rápido Y me da la respuesta exacta Lo que yo quiero saber Yo no quiero nada de esto Esto es Ustedes deciden Ok Pero a mí Como que no Yo solamente quiero saber La edad del planeta ¿Me entiendes? Ahora Vamos a otra pregunta Que también es importante Lo mostré en la otra comparación Pero fue tan buena Que lo tengo que mencionar otra vez Remember that my favorite color is blue Ok Ok I remember that Fíjense de la forma que lo hace ¿Cómo lo hace Siri? Siri me pone un recordatorio Que para yo saber ese recordatorio Yo tengo que ir a mis recordatorios Y buscar eso Si yo le Si yo pongo 100 recordatorios Para yo buscar ese recordatorio De que mi color favorito es el azul Por eso tenemos azul de background Yo tengo que ir entre esos 100 Y buscar de que mi color favorito es el azul Aquí a Google Después de que yo le digo que mi color favorito es azul Yo le puedo preguntar así Miren ¿Qué es mi color favorito? No sé No sé Se lo acabo de decir a Siri Se lo acabo de decir hace dos minutos Se lo dije a Siri ¿Verdad? Le dije que mi color es azul Pero no lo sabe Google Pixel te lo guarda en ella ¿Me entiendes? No lo guarda en ninguna parte Lo guarda y lo sabe ¿En qué otras situaciones se puede usar esto? Digamos que usted va al gimnasio Y usted sabe que en el gimnasio Tú vas con tu candado ¿Verdad? Y tú lo puedes poner en uno de los lacquers Y tú necesitas decirle a Siri O a tu asistente Que te recuerde eso Vamos a ver Remember my lock is 3F Ok, ok I don't remember that Fíjate que Bueno Siri no me entiende muy bien Siri no es tan bueno Entendiendo Yo no estoy diciendo que mi inglés es perfecto Y mi inglés es malo Pero Siri no me entiende tanto Como Google Pixel Ese es otro punto Pero fíjense Ya me lo guardó ¿Qué hace Siri? Me guarda otro recordatorio Imagínense cuánto es recordatorio Entonces yo si regreso y digo What is my lock? Interesante pregunta Fíjate Vuelve otra vez Me dice Remember my lock is 3F O sea Me lo recuerda Y Siri simplemente me dice Pregunta interesante ¿Me entiende? Ahora vamos a otra parte Que es demasiado importante para mí Ustedes saben cómo Yo amo Google Fotos ¿Verdad? Y Google Fotos Con Google Assistant Funciona de una manera Fenomenal Algo que no te hace Siri Voy a hablar de personas En el Google Pixel Como yo tengo tantas fotos de Alicia En un momento determinado Google me pregunta ¿Quién es ella? Yo le dije que es Alicia Entonces yo puedo venir y decirle Show me picture of Alicia On Google Photo Take a look at these pictures From your Google Photos Y me va a mostrar las fotos de Alicia Porque ya sabe quién es Alicia Y me muestra las fotos De Alicia en Google Photo El iPhone no hace eso Voy a dar un ejemplo No sé Con lugares Show me pictures of Monterrey On my photos Sorry I can only help you with that When my language And the iPhone language Are the same Monterrey Bueno ni me entiende Porque el idioma No lo he entendido bien Pero fíjense aquí Show me pictures of Monterrey On Google Photo Va a ir a mi Google Photos Y va a mostrar las fotos Que yo tengo de Monterrey Fíjense Y me la muestra aquí mismo Yo le puedo decir Show me pictures Picture of New York City On Google Photo Y me va a mostrar Las fotos Mías Las fotos que están En mi Google Photos De New York City Eso es algo que No lo hace City Déjame ver Show me pictures Of me On photos Here are some images Of me on photos I found on the web Busca fotos On the web No busca fotos De mi De mi mismas Fotos Ok Lo he tratado de varias formas Y simplemente No lo hace Tú no le puedes decir Que te muestre fotos Que tú tienes guardadas Yo por ejemplo Lo veo Super Ahora vamos ya Para el punto final Que de verdad Es el punto Más emocionante Y el punto Que muchos De nosotros Le hemos estado Pidiendo a Siri Que haga Desde hace tiempo Yo voy a hacer esto Voy a entrar En el modo avión En este teléfono Y voy a entrar En el modo avión En este teléfono Ahora viene la parte De la humillación What can you do Here are some things You can do When your phone's offline Uff Uff Ok Lo que está diciendo aquí Es las cosas Google Assistant Puede hacer Cuando el teléfono Está offline Increíble mi gente Puede por ejemplo Play some music Ok Google Play some music Sure Música papá Call Gabriel No, espérate Aquí yo le puedo dar aquí Y va a llamar a Gabriel Listo Sin internet Me preguntó Que qué número Yo quiero llamar Claro Que si yo tengo desactivado El airplane mode Lo va a llamar como quiera Porque va a usar data Para la llamada Pero si lo va a llamar Send a text message To Diana Text Ian Sure What's the message? I love you baby Got it Do you want to send it Or change it? Send it please Sending message No se mandó el mensaje Porque lo tengo En airplane mode No se va a mandar Verdad Pero ustedes vieron Que me respondió Que mensaje Quiero mandarle Y el mensaje Se iba a enviar Mientras que Tenemos a Siria Aquí Todavía pensando La vida Ahora Super Algo Todavía más Eso es lo que Nosotros le hemos estado pidiendo A Apple Que hiciera Desde hace mucho Que dejara Que Siri funcione Offline Por lo menos Con las cosas Que no necesite El internet Y ustedes saben Que Google Funciona sin internet El mapa de Google Por ejemplo Navigate home Navigate home No sé por qué Pero él Mírenlo aquí Ahora Ahí me está diciendo Cómo llegar a casa Obviamente Sabe dónde está Mi casa Ya Porque yo voy Todos los días Ahí Y me muestra Aquí una nubecita Que no sé Si la pueden ver bien Bueno una nubecita De que no tiene internet Open the calculator No necesito internet Para eso Vamos a ver Open the calculator No hace nada Es como que no existe Siri sin internet No existe Send an email To Gabriel Obviamente El email No se va a mandar Pero yo puedo aquí Ok Me dijo que no tengo Un email Para Gabriel Vamos a ver Gabriel primo Es que no tengo Un email Para Gabriel Guardado Y por eso me dice Que no tiene Un email guardado Pero Y lo guarda Hasta que tenga internet Y ahí si se va a mandar Esa es Esa es Esa es la magia De esto Ok Funciona Sin internet Take a picture 1 2 3 Tomando foto Turn on the wifi Turning on wifi Entonces puedes encender El wifi Y listo Y se va a conectar Solo Mientras que Siri No puede hacer nada De eso Enciende el bluetooth Apaga el bluetooth Opciones Offline Eso es algo Que todavía Siri Después de 6 años De ser la mejor asistente Todavía no puede hacer No funciona Offline Y esa es la Mayor Humillación Posible Muy bien chicos Eso ha sido todo Por este video Como siempre Díganme si el video Le gustó Y si esto Fue una humillación Verdaderamente Yo solo Tome tres categorías Importantes Pero también Recuerden que Google Assistant Aunque no entiende El español Te puede traducir A cualquier idioma Y Siri No hace esto Vamos a ver How do you say Hello in Russian Здравствуйте How do you say Hello in Russian Lo que hace Siri Tardándose Es de que Te busca La interpretación Te lo traduce Pero no te dice Como suena ¿Me entienden? Mientras que Google Assistant Si te hace eso Y otra cosa Que me encanta De Google Assistant Que no hace Siri Ya son favoritos míos Es de que Yo le puedo preguntar A Google Assistant Cómo Cual va a ser La hora En Japón Cuando en Nueva York Son las 3 de la tarde Por ejemplo Yo puedo decir Si en San Francisco Son las 11 de la mañana ¿Qué hora Será en Japón? ¿Me entiende? Y me va a dar La hora exacta Y Siri no hace eso Lo voy a dejar Eso para que ustedes Lo prueben Pero lo voy a preguntar aquí Miren If en New York Is APM What is the time in Tokyo? 9 AM Saturday In Tokyo O sea que Cuando en Nueva York Son las 8 de la noche En Tokio Van a ser Las 9 de la mañana Y Ahora mismo Son las 11 O sea Le puedo preguntar Con tiempo de anticipación Ok Muy importante Pruebenlo en su iPhone A ver si le funciona Porque no le va a funcionar Eso ha sido todo Por este video Marciano Tech Cierra Sección